A través de estos convenios vamos a estar trabajando con las universidades con sede aquí en nuestra ciudad capital para dotarles a cada uno de ellos de islas, como lo denominamos, en donde hay diferentes contenedores, cada uno identificado con un color para los diferentes tipos de residuos sólidos, a través de lo cual se va a permitir y a su vez tomar conciencia y enseñar a cada una de las personas a dónde tiene que ir tirando cada uno de esos tipos de residuos. Nosotros celebramos, acompañamos, nos sumamos. Para nosotros es un verdadero desafío articular acciones con el municipio y la capital, pero también entre las universidades para aportar a las políticas públicas y que el municipio también aporte a un trabajo interno dentro de nuestras universidades, de nuestras aulas, de nuestros institutos de investigación.